¡Suscríbete al canal! ¿Y un martillo? ¿Tantos globos? ¿Qué tiene esto, por Dios? ¿Aló? Señor Lenny, sal al balcón ¿Quién eres? ¿Con quién hablo? Tú solo sal ¿Qué? Que salgas, te digo ¿Pero por qué? ¿Aló? ¿Aló? Esto debe ser una mentira ¿Aló? 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 ¡Ay, me cortó! ¡Guau! ¡Yo sabía que me iba a hacer que me case con él! ¡Qué emoción! ¡No! ¡Mía! ¡Amor! ¡Qué bonita sorpresa! Sí, mi vida Pero antes de cualquier respuesta quiero tomarte unas pequeñas fotos aquí con mis dos cómplices que me ayudaron a preparar todo esto Está bien, mi amor pero rápido porque te quiero dar la respuesta Está bien, mi amor Ponte, ¿sí? Sí, claro Mira, quiero tomarte esta foto con las dos personas más importantes que tenemos tu prima que ha sido incondicional para vos que siempre te ha apoyado y te ha ayudado en todo y su novio que desde que llegó ha sido una alegría para nosotros y desde que me di cuenta que... Ay, mi amorcito me encanta pasar momentos felices a tu lado Mi amor es por eso que yo creo que ya es tiempo de que vayas dejando a tu noviecito Sí, prima te ves mucho mejor con Carlos que con tu noviecito Sí, pero yo no puedo hacer eso todavía Recuerden que tengo que casarme para que pueda pasar todas las cosas a mi nombre y pueda tener muchos lujos Bueno, eso sí Sí, eso sí es mi amor Bien, con la mente de tiburón pesando en grande Prima, hablando de rey de Roma y de Raúl que se asoma ¿Y ahora qué hacemos? No nos puede encontrar así Tú te vas a hacer pasar por novia de mi prima ¿Qué? A ver, a ver, espérate un momentito ¿Qué estás loca? ¿Qué estás diciendo? Ay, cállense, cállense vas a hacer lo que te digo si no nos va a descubrir Mi amor no pensé que tenías visita Sí, hola mi amor Mira, ella es mi prima que acaba de llegar con su novio Mucho gusto Hola, yo soy el novio de ella Sí ¿Qué tal chicos? El gusto es mío Pero cuéntenme se los veo muy felices ¿Qué tiempo llevan juntos? Eh, un año Si ves, Carlos siempre es la misma cosa contigo Siempre te olvidas de las fechas importantes Eh, ay mi amor Mira, tú sabes que que yo no soy bueno para las fechas así que no le metas tanto relajo a este tema Ah, no, yo no quiero saber nada ¿Sabes qué prima? Nos vemos otro día, chao Espera mi amor, chao, chao No, pero chicos Con permiso Perdón ¿Ves Raúl? Por tu culpa se fueron Por hacer siempre preguntas incómodas Pero mi amor Yo solo quería interactuar con ellos Conocerlos Ay, ¿sabes qué? Mejor me voy al cuarto y no me molestes Mi vida, mira, no es para que te molestes Amor Cielo, buenas tardes Buenas tardes señor Raúl Le llamamos de la compañía de seguridad Más seguro que un candado Queremos notificarle si activo la alarma de seguridad de su casa Por favor, ¿podría verificar si todo está en orden? Eh, listo, justo diéndolo en computador Eh, ahora reviso Perfecto, si tiene alguna novedad Nos comunica por favor Hasta luego Si, si, muchas gracias No puede ser posible No puede ser posible Ay, mi amor es tu ese día Encantador Señor amor, por favor, amárame, ¿sí? No te preocupes Amor, ¿estás en casa? Amor Raúl Llegó Raúl Y no te puede ver aquí Oye, ¿ahora qué quieres? ¿Que me bote por la ventana? ¿Es cierto? Amor Estoy con Carlos en la habitación y Raúl acaba de llegar a la casa Sí, sí, sí Te voy a dejar la ventana abierta para que puedas ingresar Yo me voy por la puerta delantera Ya, gracias prima, te debo una Sí, sí A lo mejor está en la habitación Amor ¿Llevaste? Sí, mi nieto de llegar ¿Cómo así? ¿Ven a hablar? Ah, es que vine a darme unos ratones porque te deben salir con unas niñas a comer No, no, mejor Mira, ¿qué te parece si te hago probar los postres de blanco? Estás muy riquísimos Por supuesto es Pero déjame duchar porque estoy un poquito sudada, ¿sí? No, 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 vente, ahorita bien antes de que te vayas a duchar Ya, ya me acuerdo, son pedazos ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? No, no, mejor que es el que algo se cayó ¿Vuelve a escuchar algo? Rocío, ¿quién está en la habitación? Nadie, mi amor, yo te he sido que nadie Espero que sea así ¡No! ¿Pero qué se ha pasado aquí? Eh, perdón No creo que Rocío no está haciendo esto No creo que sea así Que va bien A tener su lección Así que no te molestes por volver a casa Aquí están tus cosas Ya sé que él es tu amante Y tu prima Tu alcahueta Te puedo creer que después de todo lo que hice por ti Me has traicionado de esta forma Y tú Te abrí las puertas de mi casa Y me pagaste de esta forma, traicionándome Y el dinero que encontraste arriba Es lo poco que te mereces De mí no vas a recibir un sonado centavo más Tus cosas Mi amor Pero yo te puedo explicar Raúl La infidelidad y la traición Son razones para romper Recuerda siempre No te merece quien te lastima